Ahí está. Sí, sí. Dale, dale. Vamos con ella. Vamos, ¿qué hacemos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es normal. ¿Todo bien? Sí. Y a ver, allá afuera caminando, mira. Viejo. ¿Sabes lo que decía la carne? ¿Sabes lo que decía? Me quiero ir haciendo, güey. Viejo. Estuvo... Allá, allá, allá. Allá hable, allá hable. Así estuvo, güey. Estuviste así, mira. Ya se iba, ya. ¿Dónde me voy? Ya. Papi. Papi, yo venía así, acosada. Y de repente sentí que estaba pegando. Te mochaba la soda y... En las dalgas del campo. Ah, qué chato. Estaba parada. Y un palo lo agarro y se cayó. Se tiene que mochar la soda. Sí. Yo dije, me voy a parar porque una persona necesita ayuda. Ah. Aquí voy a estar. Y llega aquella y le dije, pasá, pasá. Le dije, ¿y qué ha trabado de mí? Y yo vi que estaba todo así, todo con el brazo. Y entonces me dejé caer yo porque dije, se va a fregar el brazo. El brazo, mamá, que anda a fregar. Estaba trabado. Y me dejé caer. Y a la época estaba aquí y me dijo, a lo bote. ¿Cómo tengo que ver que este está chivo? Está chivo. ¿Está chivo este? Ahora está más chivo, está más grande. Carmen. Andas chaleco. Sí. Andamos nosotros. Los golpes son normales. Les voy a decir que es un golpe de la vida. Y yo le dije, andamos nosotros también, que allí medio salen por un lado, nosotros jalamos. Mira, hasta Henry está ganando. Sí. Pero Henry puede nadar. No, no puede. No puede. Vamos. Ahí está rico. Ahí está la poza taquera. Es que hija, no te quedes atada. Tiene que ser. Ya te dije yo. Siempre una de las primeras tiene que ser para adelante. Siempre. No, no. No, al contrario. ¿Viste cómo te alcance rápido yo? Y yo también. Hay chiflones para adelante, uno puede correr o nada, como sea de remoca. Pero en contracorriente no se puede. ¿Quién se va a regresar a medio chiflón? Sí, es lo que te salís, corres por afuera, que no hay ni paso aquí. No hay ni paso aquí. Ya no llega tiempo, entonces... Mírale, rápido. Si yo te deje ir, y con un transcurso aquí, rápido le alcance. La que hiciera la que venía, quedando atrás allá al principio, yo le dije, no, que si mejor vaya a su medio. Adelante, que adelante es más rápido. Y se va quedando la magia, la última. Pero mire, porque aquí la estamos esperando. Va, pues tiramos la bolita de primero. No estamos esperando, que vaya a terminar un break. ельante, pero elante, pero elante, plató para elante, Soloría, ve, a la a la a la que viene nada más nada 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 El lago rara El lago rara La santa del rio Muy grande Un tirito un tiro cada uno ficha vamos al salo a taqueros venga se aqui esta hondo esta gandisimo asi pones bien esta adentro asi pones aqui todavia vamos igualito lo vamos a empujar igualito estamos en el palo taqueros esta gustandole si vamos este algo cuesta no me quedo no me quedo no me quedo no me quedo el otro es ese co el aso verde el aso juan lo anda juan con una orden de taco me conformo juan aqui aqui hay hormigas viejo aqui hay hormigas vamos nadie es que me voy a tirar no hombre viejo hay un montón de hormigas hay un montón de hormigas viejo viejo de ahí es mejor me voy a tirar al lodo viejo muchas hormigas me voy a tirar muchas hormigas a ver a ver ahi no ahi no si van a tirar un solo que pedo camila a ver a ver usted tiene el gran pedo aqui si si miren estan las hormigas vamos arriba esta la rama bicha mami mami donde estoy mami mira donde estoy hay pican estas hormigas pachuga si pican si pican a donde uno dos mami a mi me estan picando mas de una dos eso muchas hormigas que paso? ya voy si no hay muchas hormigas sin pensarlo poquitos pesos de una que aqui me estan haciendo leña mami mami dale diablo si si deca dale 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 vamos 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 subiendo 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 neron si vaya a donde? aqui de alli para alla mira mami aqui estoy siendo valiente fuerte y por mi hermano mira la hormiga mira la hormiga si 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 uno dos tres bien bicha dios mio uno dos tres duele la carne voy a tardar voy yo voy yo uno hay abajo esta el llevo viejo por dios que hormigueron este cambie ¡Suscríbete!